¡Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo episodio de Doble Doble Show! DD Show, este programa que hemos hecho a pedido de la gente. Nos pidieron más participación en YouTube y acá estamos, yo soy Nicolandi. Pero está conmigo Ignacio Pablo Barrón, a quien le pregunto, ¿cómo estás? Nachi, ¿todo bien? Todo muy bien, amigo. Como siempre, mi papá me llama en momento de grabación. Le mando un beso a papi, pero no te puedo atender. Dicho esto, les quería pedir disculpas a los que están de otro lado porque sabrán muchos lo que pasó con Doble Doble Studio. Para los que no saben, les cuento, tampoco es un secreto. Se cortó la luz en el estudio, en Micro House, donde grabamos habitualmente. Y esto retrasó la cadena de programas o de programación que había. Con lo cual, básicamente, nos llevó a tal tarde que Chapu no podía estar. Era una de las cosas que teníamos prometidas. Y que se las vamos a dar en algún momento, en el primero que podamos, se lo vamos a proveer. Y además se nos pegaba muchísimo con la atención a la prensa de la Confederación Argentina de Básquet. Porque esta semana Argentina juega en Mar del Plata y Doble Doble va a estar ahí. Así que es por eso que esa mezcla de cosas llevó a que no podamos estar en vivo. De todas maneras, además de pedirle disculpas, les confirmamos que el lunes no vamos a estar. Pero ahí porque vamos a estar en Mar del Plata generando contenido. Va a haber contenido en YouTube también, quédense tranquilos al respecto. Pero lo de Chapu va a salir. Es correcto, no me voy a repetir. Lo que dijo Nachi es lo que sucedió. No hay mucho secreto ni mucho más que agregar. Así que estén atentos a nuestro canal de difusión primero. Que es donde pasamos todas las novedades, al menos más al toque. Y después nuestras stories, en donde también vamos poniendo los movimientos que se vienen en doble doble. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hubo noche de Copa. Otro martes de Copa. Ya van tomando color los grupos de la Emirates Cup, como se llama este año. Además, perdió el invicto Cleveland. Vamos a estar hablando de ese partido que se jugó al mismo tiempo que el de la selección argentina. Así que si no pudiste verlo, te vamos a contar un poquito qué pasó ahí. Por otro lado, hubo careo en Filadelfia. Filadelfia. ¿Qué se dijeron entre jugadores, entrenadores? Tairis Maxi le tiró la oreja a Envid. Bueno, te vamos a estar contando eso también. Y la ventana que se viene con todo. Vamos a estar tratando de adivinar la lista que va a salir el jueves a la noche. Así que entre Nachi y yo armamos la nuestra. Y trataremos de deducir quiénes son los 12 que se van a enfrentar a Venezuela y a Colombia. Pero primero, lo primero. Nachi, hubo acción de Copa anoche. Y estos fueron los resultados. Exactamente, Nico. Bueno, el partido más importante de todos. O al menos el más movilizante en cuanto a la NBA Cup y a la temporada. Fue el de Cleveland Cavaliers contra Boston Celtics. Boston destruye el último invicto que quedaba reinante en la NBA. Ya no hay equipos que no hayan perdido en la temporada. Tatum terminó con 33 y 12. Pero hay mucho más para contar de eso. De todas maneras, en un ratito lo estaremos charlando. Rapidito, con el título del pie. Charlotte cae por 1 contra Brooklyn Nets. 116 a 115. Sin Cam Thomas ni Claxton. Atención. Porque esta es una tendencia que vamos a ver en la placa que viene. Ahora les cuento. Sin Jokic. Ni Morant. Denver gana en la revancha contra Memphis. Insólito, pero cierto. Sin Jokic. Tercer partido, Nico. Chicos, de problemas personales para Jokic. Que no se está confirmando la razón de sus ausencias. La razón es que va a ser padre por segunda vez. Lo que no entiendo bien es si hubo alguna complicación o no. Porque el mensaje de Malone en la conferencia de prensa previa. Da a entender que algo estaba pasando. Pero no pudo encontrar por ningún lado. Si es que hubo problemas. O si es que solamente nació y está todo bien. Y solamente no tuvo novedades. Pero lo que dijo Malone fue. Y está todo bien. Hubiera dicho, che, fue papá. Claro, lo que dijo es. No tengo novedades, pero espero que él y su mujer estén bien. Cuando sepa algo aviso. Dijo algo así. No escuché nada de ellos. Dijo algo así. Entonces encendió un poco las alarmas. Pero bueno, esperemos que esté todo bien con Nicola. Que venía haciéndole falta a Denver. Que perdió dos partidos seguidos. Ahora gana a Memphis. Partidos back to back con Memphis. Con un triple doble de Westbrook. El número 200 en su carrera para el Erosito. Pero volvamos hacia atrás a Cleveland. Boston y ahí nos podemos detener un ratito a hablar. Un partido que Boston arranca con una racha bastante importante. Saca ventajas a fuerza de triples. Tenía 18 triples, Nachi. Empezando en los primeros minutos del tercer cuarto. Pero terminó con 21. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Cleveland empieza a hacer fuerza. Cleveland, Nachi, entra al partido con un 41% de triples. Pero solo mete 10. Y me parece que lamentablemente, como en tantos partidos de la NBA, el score un poco se rige por la efectividad del tiro de tres puntos. Sí, mete 10 triples para un 34%. Es decir, baja un poco el porcentaje. Pero hay más historias para contar de eso. Ayer me tocó hacerlo en paralelo con la selección. 9 de la noche salió por Disney+. Con Julio Lamas y con Leo Montero. Y desde tempranito tuvimos acceso a las, como es habitual, ¿no? A las conferencias de prensa de los entrenadores. Y muchos de los periodistas le preguntaban a Matsula acerca de qué tónica o con qué energía abordaba este encuentro. Entendiendo que Cleveland venía invicto y que además contaba con todos sus jugadores. Algo que no le había pasado en su serie de play-offs, sin ir más lejos. No estaba Ocoro, creo, anoche. Terminó jugando Merrill de titular. Terminó, sí, terminó jugando Merrill de titular. Pero me refiero... Sí, el Big Four estaba. ...a Garland, a Mitchell, a Mobley y a Yaretal. Pero es verdad. Y le bajó el precio un poco a la Charly. Le decían, miren, o sea, lo que pasó en aquel momento. No sabemos qué hubiera pasado si hubieran estado todos sanos. Pero bueno, ahora la mayoría están sanos. Va a ser un partido muy difícil. Le digo mucho respeto a Cleveland y qué sé yo. Y todo lo que parecía una orquesta perfecta en Cleveland, creo que sucedió en el primer cuarto, a propósito y gracias a los actores de reparto, sacando a Mitchell y a Garland de la ecuación. Es decir, con un muy mal porcentaje, Cleveland se mantenía palo y palo con Boston. Boston estaba ejecutando muy bien. En el segundo cuarto, Boston toma el riñón del partido de manera completa. Se lo lleva puesto a Cleveland a raíz de excelente básquetbol, muy efectivo y una gran defensa. Ahí aparece Derrick White, me parece Derrick White fuerte, como un stopper defensivo junto con Joe Holliday. Pero me parece que White le saca una cabeza. Y cuando yo sentía, Nico, viste que este tipo de partidos atraviesan la barrera los 15 puntos, uno siente que ya es difícil que regresen, quizás empiezan a morigerar los esfuerzos. No pasó nada de eso. El tercer cuarto fue el mejor de Cleveland en el partido. Emparejan todo y llevan el encuentro hasta una chiquita. Sí, es como que en la NBA hoy en día el triple es tan importante que 15 puntos ya no es la ventaja de antes, o la ventaja en FIBA, si querés. Me parece que 15 puntos en la NBA, con este tipo de equipos de elite, es recontra factible de levantar. El tema es que, claro, la levantada de Cleveland viene por el lado de la pintura, no del triple. Entonces, un equipo que juega tanto al triple, con Boston tan dedicado a defender en el perímetro, se encuentra con un Mobley y con 22 puntos en la pintura del mismo cuarto, en el tercer cuarto para Cleveland. Entonces, Boston tiene que hacer ajustes, erra a los triples también, de repente. Estaba metiendo, había metido 18, y todo se empareja un poco y deja entrar a Cleveland. Pero lo deja entrar hasta una ventaja de dos puntos. Nunca pudo Cleveland tomar las riendas, nunca pudo sentir que realmente estaba a una posesión de pasar a ganar, por más que haya estado a dos puntos, porque siempre, cuando estaba a dos puntos, Boston respondía y sacaba la ventaja de vuelta. Pasó con ese triplazo de Tatum sobre Nyang, que me parece que es clave por el tema anímico. Después también con el triple de Pritchard, y con tantas otras jugadas en el cuarto cuarto, que se termina... Yo sentía todo el tiempo que Boston, a diferencia de lo que me pasa muchas veces con Boston, lo tenía bajo control. ¿Viste que Boston cuando llega a la chiquita empieza a renguear un poco? Bueno, acá me pareció que estaba bajo control. Coincido, tomo que estaba bajo control, y me parece que además de la diferencia exigua de estos 15 puntos que vos mencionás, hay un tema no menor que es poner la Copa en cuestión. Es decir, creo que los partidos de Copa están logrando Adam Silver, con esta estructura de temporada, que se jueguen o se esfuercen un poco más. En dato no menor, rotación de 8 jugadores, nada más, en los 12 equipos. Y creo, para encontrarme con las positivas de Cleveland, en Boston fueron prácticamente todas, pero para encontrarme con las positivas de Cleveland, los lanzamientos oportunos de Merrill, para cortar con el momentum de Boston, Craig Porter Jr., 3 de 3 de triple, súper activo y una amenaza cuando se sucedía y se repetía el tema del colapso en la pintura de Mobley, Allen y Nian, bueno, sacaban la pelota para Craig Porter, alguien que uno, si querés, en el scout no lo espera tanto, bueno, y ejecutaba en buena manera. El punto negativo o el que queda en el debe para Cleveland, independientemente, que esto me pareció una muestra espectacular, entendiendo que para la temporada falta un montón y que, así como dijimos cuando arrancó Bárbaro los Cubs, no sabíamos si estaba para campeón, bueno, esto me parece una buena prueba para decir, che, este equipo va a ser competitivo, vamos a ver hasta qué le da, también, como está el mapa del Este, modifica todo mucho las cosas. Hay un tema no menor que es el de Garland. Garland tuvo un mal partido y no llega a recuperarse. Y creo que eso es importante, porque si hubiera tenido el equipo de los Cubs un aporte normal de Garland, esto quizás se iba a un outí y había que tirar la moneda para quién quedaba. 3 de 21. Sí, 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 tremendo. Y 0 de 6 de triple. Mitchell arrancó igual, pero hacia el tercer cuarto se recupera y sobre el final es claramente el imán de todas las pelotas, hizo cargo de todos los juegos. De hecho, lo impactan dos veces. Primero, Jalen Brown lo toca... Dura esa, ¿eh? No, la de Tatum, digo. Sí, la de Brown es dura porque es impresionante porque cae de boca sobre la pintura. Y después la de Tatum es un reach muy agresivo de Tatum que, obviamente, el meme es que... No, no, Mitchell quedó con la boca desacrentada. Fue fuerte, no llega a ser flagrante uno, se discutió esa situación. Pero, bueno, a fin de cuentas, muy buena victoria de Boston y una caída interesante para sacar cosas buenas para los clubes encabalidos. Sí, está contento de Draymond Green. Su arranque de temporada va a seguir siendo récord. De Cleveland queda ubicado como empate en el segundo con otros dos equipos. Así que se ha cortado la racha, pero nos deja, si querés, a mí lo que me dejó el partido entre el primer partido que jugaron, que fue con un game winner de Mitchell, si no recuerdo mal, también en partido de Televisión Nacional. Y este, me parece que le veo potencial a Cleveland de poder luchar contra Boston en una serie de una manera más pareja que el año pasado, que para mí no había manera. El año pasado, Boston estaba muy bien. Se está hablando mucho, Nachi, del tema de la defensa de Boston. No está como el año pasado. Falta por Zingis también y el suplente es Nemias Keita, que todo bien, pero no es un jugador de, si querés, no es un jugador de pedigree, de un equipo defensor del título. Entonces, me parece que la baja de Porzingis por ahora se viene sintiendo. Y si bien no es un gran defensor en el 1-1, me parece que sí es un buen defensor de equipo y protector de la pintura. Mazula hizo referencia a esto en la conferencia de prensa, porque había permitido muchos puntos contra el Atlanta, muchos contra el Toronto. Y esta vez dijo, me parece que tenemos que ajustar al defensor que defiende la pelota, digamos, es lo que dijo Mazula. Y también el reboteo, Boston está número 20, Nachi, en rebotes. Y me parece que, en rebote defensivo, ¿no? Y me parece difícil así, tener muchas posesiones, que es el juego que le gusta a Boston. He hecho un poco de looks acerca del tema de Porzingis. Entrenó en el warm-up solo, hizo un par de drills, le preguntaron a Mazula al respecto, y está apuntando a diciembre con fecha incierta. Pero dice que se lo ve mejor, que no quiere meterse en temas médicos. Mazula es bastante elusivo a la hora de hablar de los lesionados y la vuelta de los lesionados. Pero Porzingis, obviamente, acompañó a ese equipo de traje en el partido, y en la previa se estaba entrenando solo, pero subiendo la intensidad. Así que falta cada vez menos para su regreso. Es correcto. ¿Pasamos de este partido o te quedó algo maish? No, no, dale. Nada maish. En el resto de los partidos de la noche, volvió Luka después de su ausencia, en la que Dallas le ganó a Oklahoma, vuelve Luka. Se está hablando mucho de Luka y su peso. Es un tema corriente en la agenda de los que cubren la NBA en el día a día. Es peligroso para mí ese tema de la agenda, porque ya estamos con la temporada arrancada, y es difícil que Luka vaya a ponerse físicamente bien en el medio de la temporada, creo. Pero se está hablando mucho de este déficit de Luka en lo físico. Algo que el Chapo nos viene diciendo hace 5 años, más o menos. Bueno, realmente acaba de hacerse realidad. Me parece que por primera vez estamos viendo a un Luka que le está costando físicamente. Sobre todo lo que vengo viendo yo, no sé si Facu me hará así que no con la cabeza. En el cierre de los partidos lo veo cansado a Luka. Y obviamente en defensa, si encima no está bien físicamente, ya sabemos que tampoco es el defensor que más esfuerzo hace. Va a estar complicado. De todas maneras volvió, clavó 26 puntos en 16 tiros, porque Luka es Luka y puede hacer estas cosas. Oklahoma, que perdió con Dallas sin Luka, ahora pierde por Copa con un San Antonio sin Wemby. De todas maneras, Jalen Williams, Nachi, que viene jugando de pivot, lo hizo bien. El tema es que hubo otros factores que hicieron que San Antonio se pueda llevar el triunfo. Como por ejemplo, Keldon Johnson, con 6 triples del banco. Sí, Keldon Johnson, que ya oficialmente opera como sexto hombre de San Antonio. A mí me llama la atención este resultado. La realidad es que no vi el partido. Después me gustaría verlo para poder opinar con educación. Y para cerrar la placa, o al menos esta placa, 124 a 118, ganan los Ángeles Lakers con 37 puntos para Dalton Necht como titular. Sí, Knecht. Anotó esa cantidad de puntos en lo que lo convirtió en un meme ayer, después de ver una volcada de Lebron. Se quedó mirándolo y le dijo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es el colapinto de ellos, ¿no? En este momento. Anoche fue colapinto. Y puede ser. Anoche, anoche. No siempre, no siempre. La china volvió a Los Ángeles, ¿no? Y no sé, no sabría decirte. No nos metamos en el quilombo, que después salta torneo, nos hará un quilombo bárbaro, ¿no? No hagamos bardo. En donde sí hay bardo, o al menos están intentando apaciguarlo, porque tampoco es para tanto. Es en fili, Nachi, porque hubo careo. Kyle Lowry se calentó después del último partido y dijo, chicos, en media nos juntamos todos. Entrenadores, jugadores, se reunieron en el vestuario y amistosamente intercambiaron opiniones los unos de los otros. Nachi, porque los jugadores tenían cosas, para decirle al cuerpo técnico, les dijeron que les gustaría ser coacheados más fuertemente, más intensamente, como que sienten que algunas veces los dejan medio tirados, medio liberados al azar y no saben bien qué es lo que están haciendo. Y los entrenadores le dijeron, ah, sí, ¿sabés por qué pasa esto? Pasa porque cuando entrenamos, lo que nosotros queremos que ustedes hagan en la cancha, ustedes están medio paveando. Así que nosotros los coachamos más fuerte. Pero ustedes, pónganse las pilas en el entrenamiento. Y en medio de todo eso, Nachi, se vio alguien que hizo... Pidió la palabra, ¿no? Sí, vos. Era Tyrese Maxi. ¿Qué le dijo a Envid, Nachi? Ah, estabas tomando el mate justo. No, pasa nada. Básicamente, se quejó de las permanentes llegadas tarde de Joel Envid, pero acá hay que agregar contexto, porque uno pensaría, che, qué onda, tipo, a Maxi se la está picando Envid. ¿Qué está pasando? No, tiene muy buena onda, se lo dice, me parece, porque tienen esa relación. Y yo voy para atrás, igual, amigo, de cuando arrancaste la historia. Obviamente Envid toma lo que le dice Maxi y dice que lo va a ajustar, lo va a mejorar. Pero lo arrancabas contando como algo que no es grave. Y para mí sí es grave. Para mí la situación de Filadelfia sí que empieza a ser grave. Es el peor equipo del Este, junto con Washington. Tiene un récord de 2 y 11. O sea, son los dos peores equipos de la NBA. El peor del Oeste es Utah, con 3 y 11. Y la realidad es que, primero, por cuestiones externas, que son las lesiones, obviamente, inmanejables para cualquier equipo. Y por las cuestiones internas, lo de Filadelfia empieza a complicarse cada vez más. Porque, recordemos, comienza la temporada sin Paul George, con una hiper extensión. Después se lesiona y suspenden a Envid. También se lesiona a Tyrese Maxi. Es decir, básicamente, este nuevo Big 3 que tienen los 76ers nunca pudo disputar un partido juntos de manera oficial. Y la realidad es que lo que vimos de Envid, o lo que vi de Envid, realmente me llama la atención negativamente. Vi a un jugador que ya he visualizado en otras oportunidades regresar de lesión de manera taciturna, cansina, lento. Bueno, pero llevado a la máxima presión. Bueno, coincido, Nachi, coincido. A Envid se lo ve bajón. Se lo ve bajón. No es ese tipo de jugador Envid para mí tampoco que cuando las cosas van mal dicen, tipo, acá estoy yo, vengan todos conmigo que yo los voy a sacar adelante. Para mí Envid brilla en la buena, pero no es ese líder que brilla en la mala. Entonces me parece que Maxi, siendo quizás apadrinado por Envid desde sus comienzos, Envid siempre lo agarró debajo de su ala y lo llevó hacia adelante para que crezca, me parece que hizo bien en decirle, che, como esto nos incomoda a todos, me parece que vos, siendo el líder del equipo, el jugador franquicia, tenés que sentar un poco las bases del comportamiento y todo empieza por vos. Si nosotros vemos que vos caés cinco minutos antes, caés tarde, nosotros también nos desmotivamos. El otro día, el lunes mismo, cuando pasó la charla Envid, se declaró enfermo, estaba en duda para el partido, no cayó al estadio en todo el día, no avisó a nadie y llegó directamente para el World Map y después fue titular. Y así jugó. Entonces me parece que eso, imaginate a los compañeros cómo les debe caer, también teniendo en cuenta que tenés una mega superestrella, tampoco es que lo hace, no sé, Niang en Cleveland, ¿entendés? Compañeros y entrenadores, Nico, porque es muy difícil planificar un partido sin saber si vas a contar con tu máxima estrella o no, punto número uno, sin saber cómo vas a tener que alternar tus rotaciones. Obviamente no le estoy bajando el precio a Nick Nurse, ni a su staff, ni mucho menos, pero la realidad es que uno puede estar preparado para los escenarios hasta cierto punto. Después si pasa esto que acabás de contar de manera perfecta, bueno, decís, che, activemos un poco esta situación. Veremos qué onda, qué pasa con los Philadelphia 76ers, generalmente luego de estos team-only meetings que suceden varias veces, pero que no siempre se filtran, esto, dato no menor, se termina filtrando, lo hace Carania, que está muy bien contado aquí en el posteo de W, gracias Facu, suele haber víctimas. Y la víctima que suele aparecer es el entrenador. Así que veremos qué ocurre con el futuro de estos 76ers, con un calendario complicado, con un presente difícil y últimos de la tabla. A mí me parece que el arranque de 2 y 11 es preocupante, obviamente a nadie le gusta arrancar 2 y 11 y menos a un equipo que aspira a ser campeón. O sea, Philadelphia se arma para campeón. No se arma para ver qué pasa. Se arma para campeón, estamos de acuerdo en eso. O sea, ellos se arman para campeón. Después si nosotros pensamos que puede o no, es otra cosa, pero ellos se arman para ser contender. Y estar 2 y 11 para mí es una realidad alternativa que ellos pueden remontar, ellos pueden levantar esto, ya no sé si lo pueden levantar a ser top 2 o top 3, pero sí lo pueden levantar en un este que está muy, pero muy parejo para mal con tener, no sé, qué sé yo, un 3 y 7, ya se van a ir para arriba en los próximos 20 partidos. Entonces, no me parece que sea como che, pará, ¿qué hacemos? ¿Vamos por Cooper Flag o levantamos? Pero sí me parece que hay algo peligroso. Una cosa es arrancar 2 y 11 para Milwaukee, por ejemplo, que sabés que tu core más importante no suele lesionarse, solamente que está jugando mal o que le falta un jugador desde el principio de la temporada. En cambio acá vos tenés que apuntar a remontar y a remontar como jugadores que se te lesionan permanentemente y a los que no querés poner en back to backs. Entonces, ya hay varios factores que hacen que la remontada ya no sea que vos decís, pará, estamos 5 y 11 y lo podemos levantar. Estamos 2 y 11, somos el peor del este. 5 y 9 para Milwaukee mientras grabamos esto, mismo récord que Charlotte Hornets a tan solo un partido de meterse en play-in. Está todo mucho más mediocre en el este y esto ayuda a las aspiraciones de Milwaukee y le deja, por supuesto, una luz al final del túnel a Philadelphia. ¿Está más complicado o Chile, Nachi, para entrar al Mundial? No, para mí está más complicado Chile y bueno, los resultados y su presidente están hablando un poco de eso, ¿no? Gran goleada del equipo del Tigre-Gareca ayer ante Venezuela, felicitaciones, pero sí, está complicado. Lindo mano a mano se viene entre Bolivia y Venezuela, estoy expectante. En febrero ganamos uno y perdimos uno contra Chile y ahora Argentina vuelve a tener una ventana FIBA. El tema es que para los que no están muy metidos en el básquetbol internacional FIBA y Euroliga no siempre se dan la mano. FIBA y Euroliga no comulgan, no comparten Thanksgiving, no comparten las fiestas. Hay tratativas. Mahatma Gandhi o nuestro Mahatma Gandhi argentino más conocido como Facundo Campesio ha pedido, ha implorado que que se den la mano, que sean amigos y que no superpongan calendarios. Euroliga y FIBA podrían por favor ser amigos así los que vivimos lejos podemos ir a las ventanas dice el Siete Bravo del Real Madrid y para los que no entienden a cuento de qué va esto Euroliga disputa fechas ahora, este cierre de semana haciendo imposible que Real Madrid ceda a su mejor base disponible así como el resto de los equipos con Luka Vildoza, con Leandro Volmaro, con Gabriel Dek y con Nicola Provito, lamentablemente lesionado, que podrían estar en la lista si no estás muy familiarizado con el tema Euroliga se juega los jueves y viernes es decir que ella por lo pronto tenés un partido de la ventana adentro después sábado domingo se juega la liga española en este caso hay fecha libre por la ventana pero no llegan los jugadores a viajar sobre todo que una cosa es viajar de Madrid y otra cosa es viajar de otros países como por ejemplo no sé si le tocara a Luka viajar de Grecia que ya tiene un vuelo más interno europeo para llegar es todo complicado hay veces hay doble fecha de Euroliga entonces jugadas Euroliga martes o miércoles y jueves o viernes entonces la verdad que es realmente complicado entiendo que hay tratativas para ajustar estas fechas entre FIBA y Euroliga es a lo que todo el mundo quiere llegar no es fácil porque está muy apretado el calendario pero me parece que quizás habiendo tan pocas ventanas FIBA en algunos años por ejemplo este año solo dos para Argentina o para Sudamérica se podría haber hecho algo más esto es lo que pide Facu Campasso de acá en adelante recordemos que Nachi en la ventana que nos dejó afuera del mundial los jugadores llegaron hasta ese mismo día a las 7 de la mañana solo haciendo el esfuerzo para poder llegar y jugar contra Dominicana estaba Lapro estaba DEC llegaron todos muertos lo vimos entrar y obviamente eso tiene un impacto directo en la cancha pero bueno a propósito de esta situación Argentina comienza sus entrenamientos el lunes con una lista de preselección mucho más amplia de lo que va a terminar siendo y muchos preguntaban en comentarios pero qué onda por qué está Campasso qué sé yo bueno acá echamos luz primero acerca del tema Euroliga y FIBA y además les confirmamos que todos los Euroliga no van a jugar esta ventana dicho esto la Confederación así como todas las otras federaciones del planeta tienen la obligación de presentar una lista de 24 nombres para con FIBA y luego hacer el recorte de la lista final así que de esta pre lista completa de selección pueden sacar a Campasso a Volmaro a DEC a Luca Vildosa y a Santiago Trollet que es otro de los que no puede tiene un problema de calendario porque la NC AA está en disputa entonces con Nico empezamos a charlar y dijimos che bueno pero para ajustemos el lápiz esto ya lo hicimos en Mates Pro D pero ahora lo podemos llevar con una evolución diferente ya que estuve en el entrenamiento y se fue desarrollando la semana ajustemos el lápiz y veamos qué nombres quedan qué nombres creemos que van a quedar en la lista definitiva es un juego es un juego estamos tratando un poco por descarte un poco por criterio de encontrar los 12 nombres que pueden formar parte de un plantel que si bien no cuenta con los jugadores de Euroliga porque no hay match entre Euroliga y FIBA si lo hubo para que Pablo Prigioni esté en Argentina en esta ventana seguramente tengamos la chance de preguntarle cómo fue esa tratativa si le dijo bueno yo te llevo las muletas a todos lados pero me dejás ir a la ventana a Finch o cómo hicieron para arreglar pero la verdad que está muy pero muy bueno que Pablo pueda estar con el equipo en las pocas ventanas que hay no es como que no le estás pidiendo un favor al equipo decirle che tengo 5 ventanas es una es como bueno acá está Pablo y estos son los 12 que terminamos seleccionando vamos por posición si querés José Bildosa probablemente sea el base titular Franco Varale se lesiona y no puede estar en estos entrenamientos y después acá nos la jugamos un poco pensando que entre momentos de Redivo momentos de Corbalán o momentos de Farabelo puede estar quizás el relevo de minutos en la base para José perdón para Pepe Juan Boca el franco tirador juvenil va a estar en el plantel casi que seguramente luego de los aleros tenemos a Nico Brussino a Olet a Garino y a Juanfer acá no hay mucho debate porque no hay muchos más para elegir salvo Bauti Lugarini quizás podríamos decir que que puede estar en el plantel pero quizás no forme parte del primer partido después González Bressan Cáfaro y Marco de Lía que nos pidió disculpas Nachi porque él no sabía que iba a estar convocado cuando vino el lunes después de el DD Studio Affair nos fuimos a Boca primero Argentina entrenó en Boca ayer entrenó en la UADE algo medio vintage que no venía pasando hace mucho tiempo y después de entrenar a la mañana en la UADE ya viajaron para Mar del Plata Argentina está en Mar del Plata nosotros vamos a estar el jueves al mediodía ahí bien pegadito para lo que será la atención en la prensa primero con Mateo tiene que salir temprano Nachi sí 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 primero con Mateo y el domingo se incorporará Nixon dicho esto la charlamos entre los dos la lista lo de Pepe para mí era número opuesto me encanta que Pepe esté ahí estaba muy contento y Pepe sale con Marcos de Lía de la cancha de Boca yo ya ya había terminado la atención en la prensa y le digo a Mateo bancame que hago un pichín y vuelvo a entrar y me encuentro con ellos dos charlando muy animadamente y me mira Marcos con un susto como diciendo te cagué la vida flaco te pido mil perdones me dice te juro que no lo sabía y le digo no pasa nada que no lo sé o sea todo bien ahora va a tener que ir y mirarlo en la cara a Pablo y decirle che no no quise decir que le hemos gustado tanto el sistema va a tener que pedir disculpas por todos lados Marcos pero nos pone muy contentos que forme parte de la ventana que tendrá estos partidos en unos horarios que me ponen de mal humor directamente 22 horas para el partido con Venezuela que ya dio la lista hay 3 jugadores de la liga nacional algunos jugadores que juegan en México y después algunos otros que juegan en otros equipos de Latinoamérica Uruguay Venezuela mismo está Michael Carrera si es lo que quería saber Nachi está así que ya la pueden chequear en la lista y después 22-15 15 minutos más tarde contra Colombia esto va a ser el lunes a la noche así que mis planes de estar el martes temprano acá se desvanecieron van a ser complicados y Barwen Jaime Echenique también que pasó por doble doble están acá y la anécdota de lo de Marquitos de Lía viene a cuento de que estuvo en doble doble estudio hace muy poquito la semana pasada si quieren ver la nota para mí es una nota que me da mucho orgullo poder decirles y compartirles que salió muy linda y fue un gran testimonio de un histórico de la selección subcampeón del mundo sigue más lejos y uno de los grandes herederos de este puesto tan complicado que es el de pivote en el seleccionado esperamos llevarles la mejor cobertura posible de una gira más de doble doble con la selección vamos a estar en Mar del Plata ahí Nachi y yo no se pueden hacer muchos chistes al respecto pero bueno no es la mejor foto Facu gracias el doble marino por suerte no tiene revera negra sino me hubiera visto bastante parecido a él pero Mateo salió beneficiado quizás salvo por el corte de pelo que le venimos insistiendo sin parar que lo modifique pero bueno quizás el punto más bajo de Mateo en su vida en general no se recordemos que se tiñó el rubio el rubio había sido duro de tragar pero bueno nada esperamos que le guste la cobertura y allí vamos a estar como siempre dándoles todo para generar más engagement en este video y si llegaste hasta acá tenemos ganas de armar un picadito de baloncesto con gente fanática de doble doble pongan en comentarios si van a estar en Mar del Plata si viven en Mar del Plata y si les gustaría sumarse y después lo vamos charlando y les comentamos les compartimos la locación desde el chat de Youtube amigos ha sido un auténtico placer nos reencontramos con contenido desde La Feliz para tomar café comer medialunas y por qué no un pulpito la telema española como si lo fuéramos para tomar café comer unos churros estoy viviendo estoy viviendo mucho el fiel de Logroño y la verdad que supimos un abrazo de triple sobre la chicharra chau chau doble 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 do